La inmigración evoluciona de manera constante. Aproximadamente una de cada diez personas en el mundo desarrollado es un inmigrante. Esto es equivalente a 115 millones de personas. En la última década, los inmigrantes han representado el 70% del incremento de la población activa en los países de la OCDE. También han cambiado los países de procedencia. Casi uno de cada diez nuevos inmigrantes provienen de la China, seguido de Rumanía, Polonia y la India. En términos generales, alrededor del 35% de los nuevos inmigrantes son asiáticos y el 30% provienen de la Unión Europea. Desde finales del siglo pasado y principios del actual, las habilidades de los inmigrantes han cambiado. La cantidad de inmigrantes con estudios superiores ha incrementado del 70% y alrededor del 30% cuentan con estudios universitarios, un poco más de 31 millones de personas. Contrario a las expectativas, los inmigrantes preparados no siempre pueden relatar una historia exitosa, ya que a pesar de contar con estudios universitarios, tienen menos probabilidades de encontrar un trabajo, esto en comparación a los nativos del país. Cuando tienen un contrato, tienen un 50% más de posibilidades de estar sobrecualificados para el puesto. Eso significa un enorme potencial económico desaprovechado, en especial cuando la población de la mayoría de los países desarrollados envejece de manera acelerada. De hecho, en Europa, la cantidad de personas entre 15 y 64 años ha empezado a disminuir. Se observa una disparidad cada vez mayor en las tendencias de desempleo entre los inmigrantes y aquellos que nacen en Europa. Eso contrasta claramente con lo que se observa en la mayoría de los países de la OCDE, especialmente en Estados Unidos. Las políticas adecuadas de migración e integración contribuyen al crecimiento económico, pero los gobiernos suelen enfrentarse a una opinión pública a menudo desfavorable que frena cualquier reforma de inmigración. La OCDE advierte que el coste de no actuar es alto y que los países deberían adoptar políticas flexibles que aseguren que los inmigrantes puedan contribuir al crecimiento en beneficio de todos.